El gobernador electo Mauricio Aguilar a esta hora se reúne con los miembros de la nueva asamblea departamental, reunión que permite fortalecer el trabajo entre diputados y gobierno de Santander. Una reunión formal, el gobernador electo Mauricio Aguilar socializó los retos de su plan de desarrollo. Bueno, han priorizado temas importantes, la defensa del páramo de Santurbán, la defensa del agua, el tema de nuestra red terciaria, de las vías, de la conectividad vial que debe tener nuestro departamento de Santander. Los diputados electos mostraron sus preocupaciones y manifestaron la necesidad de avanzar en estos cuatro años articulando esfuerzos. Pero también a ejercer ese control político para que ellos también sean los verdaderos veedores y testigos de este trabajo, de este gobierno que comenzará también a partir del primero de enero, donde garantizaremos no solo esa objetividad, sino también donde ratificaremos lo que hicimos en campaña, un gobierno transparente, un gobierno eficiente. En el Palacio Amarillo se anunciará quienes conformarán el comité de empalme, así lo indicó el gobernador electo.